Hoy te presentamos las 5 razones de por qué el Hyundai All New Accent es perfecto para ti. Número 1. Su diseño. Totalmente rediseñado, se destaca por sus líneas modernas y elegantes, que se combinan con su distintiva luz LED horizontal, dándole un aspecto más audaz. Número 2. Su confort. Descubre su interior vanguardista y confortable, con texturas y combinaciones de colores que te ofrecen un deleite sensorial. Número 3. Su motor. Los motores del All New Accent ofrecen un rendimiento potente cuando es necesario. Su motor de gasolina de 1.5 litros y una potencia de 115 HP permiten un rendimiento en carretera de 18.9 kilómetros por litro. Número 4. Su tecnología. Se incorpora a la nueva era digital con un sistema multimedia TAC de 8 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto que interactúa a la perfección con tu teléfono inteligente. Número 5. Su seguridad. Totalmente equipado. Cuenta con 6 airbags de serie y tecnología Hyundai Smart Sense. Súbete al nuevo All New Accent, el nuevo clásico. Te esperamos en Hyundai Bruno Friis y en bf.cl.